Ana Cardi, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Ivana? Todo bien, acá ando... Bueno, pregunta del millón, ¿qué es de la vida, a ver, qué es de la vida de alguien que sale a un reality cuando después se incorpora a los medios? Digo, o se incorpora a la vida real, ¿vos en este momento en qué estás? Bueno, yo ahora mismo, la verdad que estoy un poquito pensando, o sea, cambiando el terreno y viendo qué camino sigo. La verdad que es un poco difícil porque cambias de vida totalmente y, o sea, te chocas con la realidad de frente de nuevo después de estar mucho tiempo encerrado en una casa que no sabés qué está pasando afuera. Pero bueno, después poco a poco se van calmando las cosas y sigo con mi vida. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó que vos decís, bueno, esto fue lo que más me impactó? Lo que más me impactó, la verdad, fue la cantidad de gente, o sea, los seguidores, la gente que me apoyaba y cómo, o sea, el cariño de la gente, ver cómo la gente se mete de verdad en el programa y te apoya, te sigue a todos lados, eso la verdad que fue lo que más, no sé, cómo te digo, una persona normal no sabe lo que es eso, alguien que no está acostumbrado al mundo de la televisión y demás, como éramos nosotros los que entramos. Claro. Después ver que tenés a tanta gente que te apoya, que te ven como un ejemplo o que te quieren, no sé, me pareció muy loco. Claro, totalmente. Ivana, ¿y qué pasó? A ver si no entendí mal, ¿vos no ibas a terminar panelista de un programa? Sí, iba a empezar en intrusos, pero al final no se dio. ¿Por qué? Yo sinceramente no sé, no, son cosas externas a mí, habló Maxi, Maxi Cardassi, que le mando un beso enorme, está ahora moviéndose por mí, con Moria, pero la verdad que no sé, no es algo que yo estame a tarde, porque ellos me dijeron, pero quedó ahí. Bueno, qué pena, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo tampoco soy una persona que vaya a lamentarse por eso, seguramente van a haber otras oportunidades. Bueno, muy bien, me encanta eso de mirar para adelante. No, está muy bien, está muy bien, si no sucedió, no sucedió. Yo siempre creo en que por algo las cosas no suceden, no suceden por algo siempre. Claro, sí, totalmente, sí, total. Aparte, no sé, soy joven y van a haber otras oportunidades. ¿Te gustaría más sumarte a algún programa, a ese tipo de panel, o más, por ejemplo, alguna propuesta para teatro en el verano, alguna cosa más actoral? Mira, al principio pensé que daba como más perfil de panelista, pero después me di cuenta que hay que estar muy informado, saber muchas cosas, estar siempre pendiente a todo el mundo del espectáculo. Y yo creo que soy una persona que no sé si llegaría como... Y a bancarte el ritmo, digamos, ¿no? No sé, estar siempre al día con todo. Claro. Porque también yo vine de España después de 14 años. Yo me fui a Argentina con 7 años y me tengo que actualizar de todo, de todo. Yo todavía voy a program... capaz voy a algún programa y estoy con alguien muy famoso, muy groso de Argentina y yo lo tengo al lado y no sé quién es. Claro, obvio, obvio. Entonces, como que lo de panelista creo que también requiere un poco de preparación, así que... Claro. Bueno, pero también habla bien de vos esto, porque cualquier otro podría haber aprovechado la ola y decir, bueno, me subo a la ola. Digo, habla de que sos responsable. Claro, sí, pero sí, yo, o sea, siempre lo dije en otras notas que me hicieron. Bueno, la verdad que yo prefiero pisar en firme, ¿no? Claro. Que no sea en falso, porque la verdad que estar haciendo todo, o sea, de todo un poco y después que no sirva para nada... Yo obviamente las propuestas de trabajo, desde que se dé algo, lo voy a aceptar, o sea, mirando bien, como te digo, para no pisar en falso. Claro. Porque yo, la realidad es que lo que quiero es tener mi propia firma de ropa, que para eso entrar a la casa, entré para ganar la plata y hacerlo por mi cuenta. Claro. Así que todo lo que sea trabajo para... Bueno, está bueno. Para eso, para mi proyecto final de vida, lo voy a agarrar. Está muy bien. Y me gusta que no te colgás de tu apellido, que no te colgás de tu hermano, que haces tu carrera propia. O sea, digo, me gusta eso tuyo, ¿eh? Me gusta. Sí, no, la verdad que sí, y aparte ya dije muchas veces que también algo que me alejó bastante de ir a programas y demás es esto, que lo único que me preguntan y demás es la vida de mi hermano y yo sinceramente no... Sí, vos no sos la vocera de tu hermano. Claro, no vengo a hablar de mi hermano a todos lados y es más, vine más para hacerme mi lugarcito y hacerme por mí y no colgarme de ellos, o sea, de mi hermano ni de Wanda, porque si ellos no hablan, yo no tengo por qué. Obvio, ni hablar. ¿Cómo la pasaste en la mesa de Mirta, tu debut en la mesa de Mirta? Muy bien, la verdad que encima con mucho nivel, gente muy importante y la verdad que me la pasé muy bien, mucho respeto, mucho glamour, me encantó. Bueno, qué buena onda, me encanta. Y escuchame una cosa, tengo que preguntártelo porque si no me matan. Sí. Las relaciones con, lo podemos llamar novio, la Luifa. Novio, sí. ¡Ah! ¡Ay, qué lindos! ¡Ah, muy bien! Ya somos novios, bien. O sea, como los novios, porque viste que en un momento habíamos hablado y me dijiste, bueno, no, no sé, quizás... Y él también se hacía el disimulado, que no, no sabía, pero al final novios. Sí, sí, pero bueno, la otra vez cuando nosotros hablamos, yo acababa de salir... Es verdad. Es cierto, sí. No sabía, no veía por dónde iban los tiros en Luifa, pero bueno. Bueno, ¿y cómo, y cómo, en qué momento, a ver, pará, ¿en qué momento te diste cuenta y dijimos, y dijeron novios? ¿Cuál fue el click? Mira, yo me di cuenta porque, a ver, yo al principio no le quería nada. Cuando yo salí gran hermano, yo, y te estoy sincera, yo digo, este chico quiere fama, quiere, qué sé yo, Sí, quiere colgarse de mí. Sí, sí, cualquier, viste, cualquier cosa de esas de desconfiar que pensás, pero bueno. Después con el, estuvimos haciendo el programa de revancha y convivíamos prácticamente juntos en el hotel porque, porque sí, porque se dio así, y él cada día me demostraba más, o sea, una persona que sale en televisión siempre diciendo que va a seguir remándola, va a seguir luchando, y aparte me lo decía en lo privado también, que él me lo decía totalmente en serio, que quería estar conmigo, que le dé una oportunidad. Entonces dije, a ver, voy a hacer el prejuicio porque yo tenía mucho prejuicio de que él también iba a ser muy, muy de la noche, mujeres y demás. ¿Y nada que ver? Entonces dije, a ver, voy a darle la oportunidad y si, qué sé yo, si pasa algo, bueno, ya está, o sea, dejé el miedo un poco porque sinceramente era bastante miedo a que, a que me cae en brazos. No, no, bueno, obvio, sí, el miedo, porque además él se vendía como un medio mujeriego. No, y aparte saliendo de, de, de gran hermano sabías que todas las chicas se le iban a tirar, o sea, ir a boliches y demás, era como que se abría, este, de Iniglandia, más o menos. Claro, totalmente, esa es otra que, que, o sea, él sigue haciendo presencias y demás todavía sigue, y cada vez que va una presencia me nombra, o veo videos que las chicas literal se les tiran encima, me quieren besar, lo tenés enamorado. ¿Cómo manejas los celos? ¿Cómo manejas todo eso? Porque debe ser difícil, viste. A ver, es difícil, pero, pero bueno, yo lo llevo bien porque sé que él tiene que trabajar y, 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 y sabe, él sabe controlarlo porque la verdad es que le pone algunos, o sea, un poco de límites a las chicas. Claro. Cuando ven que César, él ve que César para alguna, le dice, mirá, no, así no, no me saco fotos, no, así que, lo llevo bien, qué sé yo. Bueno, muy bien. Después veo Periscopi, veo como él agarra la cara para darle un beso a alguna chica y digo, no puede ser, ¿cómo, cómo va a estar haciendo eso? Pero bueno, no sé, lo llevo bien. Bueno, Ivana, me encantó charlar con vos, saber en qué estabas y, bueno, como vos decís, no fue lo de intrusos, pero será otra cosa, viste, la vida es así, por algo las cosas no suceden y después suceden en otro momento, ¿eh? Así que me encantó este contacto. Antes de terminar, antes de terminar, una línea, viste, y no te pregunté nada, pero algo, ser tía. Son la tía. Son la tía, ¿cómo, cómo se siente ser tía? Sí, muy bien, la verdad que es mi tercer sobrino porque... Ah, ya tenés cancha. Sí, ya, o sea, tengo a mi hermano, el menor, que tiene un hijo y mi hermano Mauro ya había sido papá con un hijo de Francesca, así que... Tenés razón, tenés razón. No, muy feliz, muy contenta por ellos y sigue creciendo la familia. ¿Se sabe quiénes van a ser los padrinos? Ya no. ¿Se sabe quiénes van a ser los padrinos? ¿Cómo? ¿Se sabe quiénes van a ser los padrinos? No, todavía no. ¿Pero te gustaría vos? Sí, la verdad que si me lo proponen, no diría que no. Está perfecto, me encanta. Pero te gustaría... Pero bueno, tampoco me voy a pelear por un padrinos. Obvio, obviamente. Gracias, gracias por este contacto, Ivana. Siempre está bueno charlar y ojalá venga algo bueno en lo que vos querés hacer, que es la ropa, el diseño de ropa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Un beso grande, ¿eh? Un beso. Un beso. Un beso grande. Hablamos con Ivana y Cardi, la ganadora de la gente. Bueno, vamos a ver.